Cuando la piedra ha salido de la mano, pertenece al diablo. Este viejo proverbio parece hecho esporfeso para la situación que se vive a partir de hoy en relación con el Brexit. Todo está marcado por la imprevisibilidad en estos 11 meses de transición que nos van a conducir a no sabemos qué modelo de relación. La imprevisibilidad, además, es la suma de la falta de adivinación, que es imposible, no se puede prever y lo que no se ha previsto y se hubiera debido prever porque no se ha trabajado adecuadamente y que debe ser mucho a juzgar por lo que hemos oído en un artículo que nos parece muy importante por lo que dice y por quién lo dice. Comencemos por quién lo dice. Lo dice un señor que se llama Philip Raycroft, que ha sido durante los tres últimos años el jefe de la secretaría, el secretario permanente de la oficina del gobierno que ha estado encargada de la salida, del exiting, de la salida del Reino Unido de la Unión Europea. ¿Y qué dice este señor? Que el Reino Unido no está en modo alguno preparado para lo que viene y que ni se lo imagina. Pero desde el gobierno hasta la sociedad, que se ve encima una montaña de trabajo que no parece estar considerando ni entendiendo. Se detiene un aspecto concreto, el de los funcionarios. Dice que el Reino Unido va a necesitar miles y miles de funcionarios muy especializados para hacerse cargo de las tareas que hasta ahora ocupaban a la Unión Europea y que ahora van a caer sobre el Reino Unido, que hacen falta miles y miles muy especializados, que no los hay, que no se están preparando y que van a tener que prepararse a toda velocidad en muy pocos meses. También señala la montaña de trabajo que va a llegar derivada de la transposición de normas, reglas, reglamentos, leyes, etcétera, que van a necesitar a sí mismo un montón de gente muy especializada y que además se va a hacer esta complicación burocrática especial, puesto que el Reino Unido está compuesto por cuatro naciones y es muy distinta a la situación que debe registrarse o regularse o leerse para Escocia, que para Gales, lo que sea en materia de pesca, agricultura, medio ambiente, etcétera, etcétera, una tarea enorme. Así que según deducimos de lo que nos dice este señor, pues preocupados por las repercusiones económicas y políticas del asunto, no hemos reparado en las repercusiones administrativas que están ahí y que son importantes y que van a embarañarlo todo mucho. Podemos encontrarnos de repente en la jungla de la ley. Es mucho menos grave que la ley de la jungla, pero tampoco es poca cosa lo de la jungla de la ley y puede enredar más un proceso que va a ser mucho más complejo de lo que parece creer Boris Johnson. Eso es lo que dice la presidenta de la Comisión Europea, que dice que Johnson está soñando si cree que las cosas van a ir tan ágil, suave y engrasadamente como él está por el momento diciendo. Bueno, un artículo sorprendente. Bueno, sorprendente para empezar porque nos preguntamos si el señor Raycroft, que tenía a su cargo esta responsabilidad que ha estado haciendo él y su departamento, que estaba ocupado de la salida y la preparación para la salida y ahora nos dice que no está nadie preparado para la salida, pero en todo caso, si lo que dice se parece a la realidad y debe parecerse, puesto que él lo sabe, pues el proverbio tenía razón. La piedra que ha salido ya de la mano del Reino Unido está en manos del diablo.